Noticias del Barça, Barça News, ¡vamos que empezamos! ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a unas nuevas noticias del Barça, las Barça News tras la victoria del FC Barcelona por 1-2 ante el Elche. El equipo culé ya trabajó a las órdenes de Xavi Hernández el día después de ese partido. Caras de felicidad en los jugadores de la plantilla del Barcelona, no es para menos, están en un buen momento, buenos resultados, buena dinámica, buen juego y el equipo culé, por supuesto que sí, contentos, se notaba mucho en las caras de los futbolistas en el día de hoy. Como novedad del entrenamiento, destaca la presencia de Ferran Yugla y de Abde, que han trabajado con la primera plantilla de este Barcelona. Es cierto que el Barça está ya preparando ese partido ante el Galatasaray y que estos dos jugadores no pueden ir convocados a ese encuentro, ya que no están inscritos en Europa League, pero aún así han formado parte de la sesión con el resto de sus compañeros. Como ausencia está la de Ansu Fati, la del Seri Roberto, la de Untiti y la de Alejandro Valde, futbolistas que están lesionados y que no están disponibles para el Barcelona por el momento. También vimos a Martín Breguit en la sesión, que fue el descarte en ese último partido. Y también, por cierto, mencionar que Pablo Gavi trabaja con este Barcelona, sigue entrenando pero no estará disponible el jueves ante el Galatasaray, ya que está sancionado por acumulación de tarjetas amarillas. Así que jugará ya el domingo en ese partido del Barça ante Osasuna. Pero bueno, que el Barça gana un partido importante ante el Elche, una visita complicada al Martínez Valero. El equipo de Xavi está cosechando buenos resultados, lleva cuatro victorias consecutivas. Si contamos Valencia, Nápoles, el partido ante el Atlético y luego también este último encuentro contra el Elche. Así que el Barcelona está rindiendo muy bien. De hecho, el Barcelona con su victoria este fin de semana, aprovechando también la derrota del Betis ante el Atlético de Madrid por un gol a tres, se pone tercero en la clasificación. El Atlético de Madrid también sube a la cuarta plaza, pero el Barça está tercero con un partido menos que el resto de rivales. Lleva 11 jornadas consecutivas el Barça sin perder, con siete victorias y con cuatro empates. De hecho, con Xavi Hernández en el banquillo, el Barça en 14 partidos solo ha perdido uno, que fue ese encuentro contra el Betis del pasado 4 de diciembre. Desde entonces, pues no ha perdido ningún otro partido. O sea que el Barça con Xavi en 14 partidos de liga suma nueve victorias, cuatro empates y una derrota. Tiene 48 puntos el Barcelona, 31 de ellos los ha sumado con Xavi, que recogió el equipo cuando tenía tan solo 17 puntos en su casillero. Como comparte el Barça en su web, el equipo Kule es precisamente el mejor equipo de la liga en este año 2022. En los ocho partidos de liga de este año 2022, el Barça suma seis victorias y dos empates, 20 de 24 puntos posibles. Y en definitiva, que Xavi está haciendo un buen trabajo, una buena dinámica con esta plantilla, ganando partidos, sumando puntos, marcando goles, que el Barça pues ha dado por fin ese paso adelante y está cada vez más establecido en esos puestos champions de la clasificación. De momento se coloca a tercera en esa tabla, es cierto que tiene un partido menos que los rivales, pero por supuesto que para el equipo Kule son buenas noticias. La dinámica es muy positiva y Xavi lo valora de esta manera. La sensación es muy buena. Piensa que llevamos cuatro victorias seguidas, que esto no ocurría desde hace tiempo, ¿no? No te sé decir exactamente, pero para nosotros es señal de que el trabajo se está haciendo bien, de que los jugadores van creyendo en lo que les decimos y para nosotros es fundamental, ¿no? Ya nos vamos al tercer puesto, nosotros con un partido menos que los demás. Bueno, la dinámica es muy positiva, muy buena y para nosotros esto es fundamental, es fantástico, ¿no? Que los jugadores sigan creyendo en lo que hacemos y con victorias, pues esto reafirma que vamos por el buen camino. Así que el trabajo de Xavi es una realidad, finalmente estamos viendo como si en este Barcelona se nota un gran cambio con la llegada de Xavi Hernández, con el trabajo que ha llevado a cabo este entrenador desde su llegada al equipo Kule y finalmente pues el Barça ha conseguido hacer de este año, que parecía un poco de transición, un año que está siendo de momento positivo, ¿no? Por lo menos están en esos puestos de arriba y habrá que ver cómo acaba la temporada, quedan 11 jornadas donde Liga por disputar, están muy lejos de los puestos de cabeza, o sea, están muy lejos del Real Madrid, aún así, pues bueno, quién sabe, quedan un partido por delante en esta Liga y por supuesto que puede pasar de todo, aunque obviamente para que el Barça pueda llegar a competir por esta Liga, depende casi más de que los de arriba pues lo permitan, o sea, de que los de arriba fallen, pero bueno, que el Barça está en una buena dinámica, el trabajo de Xavi dando sus frutos. De hecho, la gran pregunta que se hace uno después de ver estos resultados es, ¿dónde estaría el Barça si Xavi Hernández hubiera comenzado la temporada como entrenador o incluso si hubiera llegado antes a dirigir el equipo Kule, ¿no? Y Laporta encantado con Xavi, después del partido le felicitó. Y también justo antes pues valoró muy positivamente el trabajo de Xavi, lo hizo en una peña en Orihuela, pues el propio Joan Laporta habló con Barça TV y comentó esto sobre el trabajo de Xavi Hernández a lo largo de estos meses al frente del equipo Kule. Así que Joan Laporta contento con lo que le está aportando Xavi Hernández a esta plantilla del Barcelona, por supuesto que sí, que hay una mejora más que constatada con estos futbolistas, sacando partidos, consiguiendo victorias importantes y de momento pues con esta buena dinámica solamente conoce la derrota Xavi, lo ha hecho en un partido de liga que fue en diciembre. Solamente ese partido lo ha perdido, nueve victorias, cuatro empates y una derrota solamente. 31 puntos de 42 posibles ha sumado Xavi Hernández con este FC Barcelona desde su llegada al equipo Blaugrana. El partido ante el Eche fue sufrido para el Barcelona, sobre todo porque tuvo muchas ocasiones. En la primera parte Frenkie de Jong tuvo dos ocasiones claras que finalmente no consiguió aprovechar. Una la sacó Diego González y la otra la sacó Edgar Badía en el uno contra uno. Y luego en la segunda pues sí que el Barcelona generó bastante más. Con un Ferran Torres que estuvo muy destacado, marcó un gol pero pudo marcar también bastantes más. De hecho fue su primer gol en liga, el primer gol en liga de Ferran Torres, ¿no? Tuvo seis tiros en este partido, tres de ellos a puerta. Conseguió marcar ese gol pero generó una barbaridad de ocasiones. Le faltó solamente un poco más de acierto a Ferran Torres que es lo que le está fallando en estos últimos partidos. Aún así su aportación no está para nada cuestionada. El Barça apareció, generó muchísimo en la segunda parte. Fue el cambio de Xavi en el descanso por Pablo Gavi que empezó ahí de extremo. Pero no apareció tanto, no entró tanto en juego. Y finalmente sí que entró Ferran Torres que nada más salir empezó a generar ocasiones. Y lo dicho marcó ese golito. Hasta Joan Laporta en el turno del vestuario le felicitó de esta manera. Has cambiado el partido, decía Joan Laporta a Ferran Torres. Así que lo dicho, el Barça finalmente consigui imponerse con ese tanto de Ferran Torres. Y con un gol de Memphis de Pai, parece un a dos definitivo. Xavi entiende que fue victoria justa y que el Barça había ganado por más goles ese partido. El resultat yo creo que es muy justo, muy, muy, muy. Creo que hauríamos de haber guanyado más holgadamente y de más gols, ¿no? Todo lo que hemos generado y el juego que hemos dominado, todo y así el Elche ha hecho un partidazo. El seu porter defensivamente, muy agresivos, no nos han dejado de salir a la contra. El campo realmente muy difícil y una victoria vital para nosotros. Creo que es un partido, si lo analizas bien, yo creo que habríamos de haber guayado por más de un gol. Estoy de acuerdo con Xavi. Obviamente el Barcelona tuvo ocasiones muy claras de cara a marcar gol. No lo consiguió y el partido se fue un poco complicando. Hasta que al final, con esa acción del penalti, le sirve a Barcelona para sumar los tres puntos. Luego además también generó muchas ocasiones en el tramo final, con Adama Traoré también, con Memphis Depay. Pero bueno, que el Barcelona sumó los tres puntos en este partido. Un partido que acabó también con polémica. Luego a través de redes sociales, Pere Milla, futbolista del Elche, compartió este mensaje. Mano natural, el refranero nunca falla, el que no llora no mama. Eso puso Pere Milla en sus redes sociales después de esa acción en la que la pelota pega la mano a Jordi Alba. Pero el colegio de interpreta que eso no fue suficiente como para pitar penalti. Y el Elche después del partido se quejó acerca de esta acción y del penalti que se pitaron a favor del Barcelona por parte de Barragán, que la llegó a pegar ahí a la pelota con el codo cuando estaba en el área en esa jugada con Memphis Depay. Pues bueno, el Elche se quejó después del partido. Tanto Francisco Soténico como también Edgar Vadia, el que explicó el tuit de Pere Milla, comentaron lo siguiente. Y Pere, bueno, al final lo ha puesto pues por expresar el malestar del vestuario, pero no con mala intención. No ha querido criticar ni que hubiera una mano negra ni nada. Simplemente ha querido decir eso, que ha habido disparidad de criterios, como bien dices, en esas dos jugadas. Si se mira un penalti y hay una posibilidad de otro, bueno, por lo menos que lo mire. Pues bueno, eso comentaron desde el Elche. Marc André Ter Stegen en Movistar Plus también fue bastante claro respecto a esta acción precisamente de Jordi Alba. Dijo que para él no es penalti. Que en directo le parece que la mano está ahí, que Jordi Alba se gira y que no sabe dónde está el brazo. Dice que no pueden quitarse los hombros cuando entran al área, ¿no? Así que entiende Marc André Ter Stegen que el árbitro acertó, que la posición era natural, que el brazo estaba ahí, pero que obviamente pues no es suficiente como para señalar penalti, ¿no? Jordi Alba está ahí en el área mirando a otro sitio con el brazo abajo, ¿no? Y la pelota le pega finalmente en el brazo. Cuando le pega justamente Jordi Alba lo está mirando para otro lado y bueno, finalmente pues el colegiado entiende que eso no es suficiente para pitar penalti, ¿no? Es la interpretación del árbitro en las dos acciones que finalmente pues fueron decisivas, ¿no? Para este partido sobre todo porque Memphis Depay marcó el gol de la victoria para el Barcelona desde el punto de penalti, ¿no? Qué bien pegó ese penalti Memphis Depay, la puso en la escuadra con ese remate, con ese lanzamiento. Lleva ya 10 goles Memphis Depay en liga con este Barcelona. Es el máximo goleador del equipo culé por delante de Luc de Jong, que es el segundo, y por delante de Ovo Mejan, que es el tercero. Lleva 5 goles Luc de Jong y 4 Ovo Mejan, pero lleva 10 Memphis Depay, que está bien. Ha marcado gol en los dos últimos partidos, ha salido dos ratitos y ha marcado dos goles. El futbolista holandés después de volver de su lesión, reencontrándose con una buena versión y siendo el líder del Barcelona en cuanto a goles marcados en liga esta temporada y también en temporada a nivel general. Y también el gol de Ferran Torres, que lo he dicho, fue su primer gol en esta temporada en liga con el Barça, ya marcó tanto en Copa del Rey como también en Europa League. Pues bien, en ese gol de Ferran Torres, pues la asistencia se la dio Jordi Alba, ¿no? El centro fue de Osman Dembélé, como que se la deja Jordi Alba y Ferran no falla para hacer ese primer tanto en Barcelona en este partido que suponía el empate. Jordi Alba da otra nueva asistencia, es el tercer máximo asistente de la liga, está solamente por delante suyo Benzema con 10 asistencias, Trejo con 9 y luego también está con 7, el propio Jorge De Frutos, futbolista del Levante. Por lo tanto, pues empatado con De Frutos, Jordi Alba, que es el defensa que más asistencias da de esta liga, con estas 7 que hemos comentado y también obviamente es el máximo asistente del Barcelona por delante de Dembélé, que lleva 5, de Pablo Gavi, que lleva 4 y de Dest y Frenkie de Jong, que lleva 3 cada uno. Así que con 7, Jordi Alba, pues es el líder del Barcelona en este asunto y en este partido pues también aportó. Al igual que el máximo goleador marcó gol, el máximo asistente del Barça también sumó una nueva asistencia en este partido y nada, pues el Barcelona consiguió imponerse. La verdad que es que el ataque del Barça funcionó bien en este encuentro. Xavi Hernández tiene muchas opciones. En este partido quizás sorprendió con la presencia de Pablo Gavi en ataque. Con todos los atacantes que tiene el Barcelona, quizás poner ahí a un interior sorprendió bastante. Pero bueno, Xavi quería ganar yo creo un poco más de balón con la presencia de Pablo Gavi. Y esto comento después del partido respecto a la cantidad de opciones que tiene en esa delantera. Al final tengo que tomar decisiones y ahora tengo un abanico de posibilidades muy importante, con futbolistas capaces de marcar la diferencia. Hoy lo han hecho Ferran y Memphis desde el penalti. O sea que encantado de tener estos futbolistas que te puedan marcar la diferencia. Sale a dama un cuarto de hora y te revoluciona el partido. El partido de Usman es fantástico. El mismo Gavi en la primera parte está muy bien. Quino es su posición. Bueno, Oba también ayuda al equipo en la presión cuando tiene que ser tercer hombre y descargar. Bueno, pues es una maravilla tener estos delanteros. Pues tiene muchas opciones Xavi. Tantas que obviamente al final te da un poco opción a experimentar y demás. En este partido finalmente apostó por Pablo Gavi. Le hemos visto jugar ahí en esa posición en más partidos con este Barcelona. Pero bueno, luego finalmente la segunda parte. Creo que mejoró la cosa cuando juega el Barça con dos extremos. Con Dembélé y con Ferran Torres. Luego con Adama, con Memphis Depay. En definitiva el equipo culé pues al final generó muchas ocasiones. Y su ataque funcionó en otro partido más. Aunque obviamente pues Xavi tiene que dar descanso a los jugadores. Más que nada porque vienen partidos difíciles. El calendario es exigente. El jueves juegan contra el Galatasaray. Luego el domingo, luego el jueves. Son muchos partidos y el Barça por lo tanto quiere tener a los cuadres al 100% de cara a los encuentros que tiene por delante el combinado Blaugrana. No estará por cierto en el próximo partido del Barça Nico González. El próximo partido de Liga. En el de Europa League no estará Pablo Gavi por acumulación de amonestaciones. En el partido de Liga del domingo no estará finalmente Nico González. Porque ve tarjeta amarilla en ese partido. Y hay un futbolista que destacó también en ese encuentro contra el Elche como es el caso de Ronald Araujo. Xavi Hernández habló maravillas acerca de Ronald Araujo. Que entiende que es un futbolista que está creciendo mucho con él en el banquillo. Por cierto, fue el cumpleaños de Ronald Araujo. 23 años, desde aquí felicidades para el defensa uruguayo de este Barça. Y Xavi habló maravillas acerca de su aportación y su mejora en este equipo culé. Potser es el futbolista que está creciendo más en aquest sentit. Sobretot en pilota. Sense pilota ya sabemos quin tipo de futbolista es, ¿no? De los millors del món. En pilota había de millorar y está millorant molt. Está agafando un peso importantísimo en el joc de estat de l'equip. Y eso es fundamental para él y para el equipo. Pues Xavi encantado con Ronald Araujo. A ver si le mete un poquito de prisa a la directiva del Barcelona. Para que renueve tanto él como Gaby. Porque son dos renovaciones que el Barça necesita. Así que el Barcelona a ver si se pone un poco manos a la obra con ellas. Porque son más que necesarias para el equipo culé. Pero lo dicho, Xavi Hernández valorando esa mejoría de Araujo. Sobre todo con balón. Un futbolista que está creciendo mucho con este Barcelona. Que es ya todo un líder en la defensa del equipo culé. Y que el Barça pues tiene que renovarle sí o sí. Porque aquí hay defensa para el Barça para muchos, muchos años. Lo que no sabemos es si con Osmán Dembélé habrá extremo para el Barcelona para muchos años. O si la etapa acabará a final de esta campaña. El futbolista francés hizo un gran partido ante el Elche. Combinó muy bien con Pierre-Emerick Gomellán. Que no pudo marcar en este partido. Se acabó su racha. Se quedan tres partidos consecutivos marcando con este Barcelona. Y Osmán Dembélé tuvo también ocasiones. Pero tampoco consiguió aprovecharlas. Aún así el partido de Dembélé fue bueno. Se ganó volver a ser titular tras su gran partido ante el Atletic. Y la duda que sigue sobrevolando un poco el ambiente en el Barça. Es si finalmente Osmán Dembélé va a poder renovar o no con este equipo culé. En Telefoot, programa de televisión de TF1 que emite los domingos precisamente. Le hicieron como una especie de reportaje a Osmán Dembélé sobre su situación en el Barcelona. Sobre que le dijeron que se marchara. Y finalmente pues no lo hizo. Y ahora en el equipo culé un poco se ha consolidado de nuevo. Se ha reivindicado. Yulien Mainar, precisamente de Telefoot. Comentó a través de redes sociales que a pesar de los contactos con varios clubes europeos importantes. Sobre todo en el mercado de invierno. El futuro de Dembélé no está de momento decidido. Dice que puede salir o que puede renovar con el Barça. Que todo es posible todavía. Por lo tanto pues abre la puerta. Yulien Mainar también que tiene buena información sobre el entorno de Dembélé. Siempre ha dado buenas informaciones al respecto. Pues parece ser que eso. Que Dembélé podría seguir en el Barcelona. Que por el momento todo es posible. Como deja claro. Así que bueno a ver qué pasa. Equipos importantes habrían contactado con Dembélé. Pero a día de hoy pues Yulien Mainar de TF1 no descarta nada respecto a qué pasa con Osmán Dembélé. ¿Debe renovar o no? Yo la semana pasada ya dije que creo que debería renovar. Que lo mejor para el Barça sería que renovara. Pero bueno que a ver qué pasa. Que a ver qué ocurre. Lo contaremos por aquí. El Barcelona ya obviamente está trabajando en la planificación deportiva. Y Haaland sigue siendo el gran protagonista referente al equipo Kule. El esportivo la semana pasada. Comentó eso de la reunión entre Xavi y Haaland en Múnich. Y después de esa reunión pues obviamente se ha dado mucho que hablar. Xavi Hernández no lo ha negado. O sea Xavi Hernández no dijo en rueda de prensa que no hubiera reunión. Simplemente que dijo que no iba a dar detalles. Que estaban un poco planificando la plantilla. Y trabajando en ello de cara a la próxima temporada. Y también Joan Laporta en esa peña de Orihuela. Pues como que habló con los medios de comunicación. En declaraciones recogidas por ejemplo por TV3. Y dijo que no están negociando con Haaland. Que si acaso negociarían con el Dortmund. Y respecto a ese encuentro de Múnich entre Xavi y el propio Haaland. Dijo Joan Laporta que era una conversación entre deportistas. Estuvo ahí bien el propio Joan Laporta. Lo que sí que ha destacado en las últimas horas es la información de The Athletic. Que asegura que los dos equipos que están mejor posicionados para fichar a Erling Braut Haaland. Son el Real Madrid y el Manchester City. Descartando un poco de la ecuación como equipos que están más cerca de fichar a Haaland al FC Barcelona. Algo sorprendente la información de The Athletic en este sentido. Así que finalmente a ver que elige Erling Braut Haaland. También una persona cerca a la familia Haaland. Como es Joan Ege Forford. Ex futbolista que ahora trabaja para ESPN. A través de redes sociales comentó que no hay que subestimar el trabajo detallado. Que está haciendo ahora mismo el equipo de Haaland. Para ver donde jugará la próxima temporada. Que si deja el Borussia Dortmund será más por hechos que por emociones. Y mencionó que España e Inglaterra pues serán un poco los destinos más probables para Haaland. Y que no compren la propaganda de algunos clubes. Luego también a través de ESPN. Él mencionó que veía por delante tanto a Real Madrid como a Manchester City del Barcelona. Dijo que veía al City y al Real Madrid como las opciones para Haaland. Que luego al Barcelona pues un poco detrás de estos dos equipos. Así que a ver qué pasa. Porque esto de Haaland pues sigue dando mucho que hablar. Es un culebrón. Cada semana pues da un giro inesperado el tema. De repente una semana parece que el Barça pues se reúne con Haaland. Que la cosa puede ir ahí a mejor. Luego Laporta dice que no hay negociaciones. Luego de repente aparece ahora que Manchester City y Real Madrid son los equipos que están más cerca de ficharle. No sé qué va a pasar. O sea esto cada día pues cambia. Y a ver qué pasa finalmente ¿no? Tampoco podemos decir mucho más respecto a este asunto. Sí que podemos decir que esta semana pues el Barcelona en principio podría fichar a Christensen. En Sport aseguran que esta semana pues se podría cerrar todo. Y en ese sentido Fabrizio Romano también afirma que el Barcelona está trabajando para completar el acuerdo de Andreas Christensen. En un contrato de 5 años que se esperan nuevos contactos esta semana. Que está el acuerdo verbal casi listo. Nada firmado. Y que el Barça pues sigue teniendo un poco de cautela con esto. Mientras sigue trabajando para que no le pase lo de Vignaldun. Así que nada parece que el tema está avanzando. Que el Barcelona por el momento no tiene nada cerrado. Aunque todo conduce a que finalmente se llegue a ese acuerdo definitivo. Por la llegada de Andreas Christensen futbolista que llegaría libre a final de temporada. Para reforzar la defensa del Barcelona. Pero bueno que lo de Christensen va avanzando. Esta semana podría concretarse. Y también hay que mencionar respecto al FC Barcelona. Que Pablo Torre flamante fichaje del Barça. Cerebró su llegada al equipo culé con un gol. Empate 1-1 entre Racing de Santander y Talavera el pasado fin de semana. Con golito de Pablo Torre. Para hacer su séptimo gol en 22 partidos en esta campaña con el Racing de Santander. Futbolista muy joven, 18 años. Que además también ha dado 6 asistencias con el Racing de Santander. Esta temporada futbolista muy prometedor. Que Xavi ya sabéis que habló maravillas. Acerca de lo que puede aportar a este FC Barcelona por otro lado. También hay que hablar acerca de Filipe Coutinho. Que este fin de semana volvió a marcar con el Aston Villa. Ojo a Coutinho. Que lo está haciendo bien con el Aston Villa. Y marcó un gol en la victoria por 4 goles a 0. Del Aston Villa contra el Southampton. Marcó un gol y dio una asistencia. Así que Coutinho que sigue aportándole a este Aston Villa. En 7 partidos lleva 3 goles y 3 asistencias. Yo creo que el Aston Villa va a ir a pagar esa opción de compra por Coutinho. Por todo lo que está aportando. O sea si no la pagas por una cuestión económica. Pero si hablamos acerca de rendimiento. Yo creo que Coutinho está haciendo méritos para que pague el Aston Villa. Esa opción de compra que tiene sobre él. Que recordemos que según Sport. Es de 40 millones de euros. Como informaron cuando Coutinho se marchó de este FC Barcelona. Ha cedido rumbo al Aston Villa. Así que bueno a ver que pasa con Coutinho. Si finalmente el futbolista brasileño. Se queda definitivamente en el Aston Villa. Por cierto el rival del Barcelona. Este jueves es el Galatasaray. Y este fin de semana volvió a perder. 2 a 0 perdió el equipo de Domènech Torrent. En ese partido de liga. Llevaba 4 partidos consecutivos sin perder. Dos victorias, dos empates. Y este fin de semana perdieron 2 a 0. El equipo turco marcha duodécimo. En la Superliga Turca en estos momentos. Y buscará reponerse ante el FC Barcelona. Tras esta derrota. Por cierto Iñaki Peña. Cedido por el Barça. Juega el partido de titular. En ese encuentro del Galatasaray. Pero bueno que hay tiempo hasta el jueves. Chave ha dado la plantilla el martes. Como día de descanso. Luego ya el miércoles. Pues trabajarán pensando en ese partido. Ante el Galatasaray. Que tiene el Barcelona el jueves. Partido de Europa League. Octavos de final. Partido de ida. Habrá que ver qué tal el Barcelona en ese encuentro. Y por otro lado hay que hablar acerca del Barça femenino. Que este fin de semana goleó por 0 goles a 6. Al Alavés. Pese a las bajas. El combinado Blaugrana. Se impuso con un hat-trick de Claudia Pina. Que se llevó el balón a casa. También marcó gol Rolfo. Engen y Ona. Para ese 0 a 6 definitivo. El equipo Blaugrana aún no es campeón de liga. Lleva 23 victorias. En 23 partidos. Y cabe destacar que si gana el próximo fin de semana. Su siguiente partido. Que justamente es contra el Real Madrid. Pues serán campeonas de liga. Reeditarán el título conseguido la temporada pasada. Así que el Barça femenino. Que sigue en un gran momento. Lo buscará la próxima semana. Ser campeonas de liga. Estaremos pendientes. Lo contaremos por aquí. Y hasta aquí están noticias del Barça. Las Barça News. Con un Barça que está en un buen momento. Cuatro victorias consecutivas. Empieza la semana con una moral. Por las nubes. El equipo Blaugrana. El jueves vuelve. La Europa League. Jugará ese partido ante el Galatasaray. Y estaremos pendientes un poco de la actualidad del equipo culé. Y me gustaría conocer tu opinión respecto a estas noticias del Barça. Las Barça News. Te leo abajo en comentarios. Dale me gusta al vídeo si te ha gustado. Y te espero en el siguiente. Cuídate mucho. Sé feliz que es lo importante. Nos vemos. Chao, chao. Adiós.